Desde aquel día en que te conocí Me enamoré perdidamente yo de ti Pude describir lo que imaginé Y supe que el destino me llevó hacia ti Al escuchar mi nombre en tu voz Hace retumbar fuerte mi corazón Esto es especial que me hace volar Me pierdo en tu mirada que quisiera volar Yo te amaré a ti Mientras seas mi vida por la eternidad No importa lo que pase conmigo estarás Amándome cada día más Yo te amaré a ti Con cada latido de mi corazón Te amaré con cada fuerza de mi vida De mi ser hasta que el sol desmaye Yo te amaré mi amor Entendí que nada importa más Que la llama de tu amor quemando mi interior Me haces vivir Me haces volar Mi corazón y mi vida están en ti Eres tú Eres tú Lo que en sueños yo pedí El ángel que cuida todo mi corazón Lo que siento en mí Solo es para ti Solo es para ti Mi promesa y mi amor están cantándote a ti Yo te amaré a ti Yo te amaré a ti Mientras seas mi vida por la eternidad No importa lo que pase conmigo estarás Amándome cada día más Yo te amaré a ti Yo te amaré a ti Con cada latido de mi corazón Te amaré con cada fuerza de mi vida De mi ser hasta que el sol desmaye Yo te amaré mi amor Iván Robert sigue sonando Quiero retroceder el tiempo Para verte una vez más Quiero estar por siempre a tu lado Y nunca más me faltes tú Solo te amo a ti Solo te amo a ti Te amo a ti Solo te amo a ti Te amo a ti